¡Oh! 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 ¡Yes, yes, yes! ¡It's my wife! ¡1, 3, 2, 1! ¡Gracias! 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 ¡Es increíble! ¡En serio! ¡Y si no se SEE! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A mí se nota así! ¡Gracias! ¡Mira la zaman ¡Gracias! ¡Gracias! No te pierdas, señor. A pepe, es un muchacho, ¿no, señor? Un muchacho. Ay, bonita, bonita, ella. Qué rica la papa. Qué rico. ¿Cómo te trata la nena? Qué rico. Qué rico. Qué bonito. Ay, qué bonito. Vale, acá, mirá. Mirá, mamá, mamá. Ay, acá, mirá, pende acá. Ay, qué rica la papa. De Valentina. Después te haces un casé, viste, que iba para toda la vida. Claro, sí. Venga, ¿eh? Qué bonito. Un año. Prendé la velita. Así la filmamos la torda. Igual tenés otra. Con las dos, señor. ¿Mildita? Sí, la prendeme la conozco a esta. ¿Va? Entonces tenemos que ponerla a ella. Claro. Ay, pero son mucho que nos hagan la filmación. ¿De qué? Y abajo. A ver, ¿cómo podríamos hacer? A ver, mi amor, cómo le enseñó a la abuela. A ver, a ver, a ver. ¿La paramos? A ver, mi amor. A ver. A ver, de este lado, te pudiamos poner así. A ver, mira, mira la velita acá, acá, acá. Ay, la velita, vamos a soplarla. Vamos a soplarla. Acá, ahí, mira. Ay, ¿qué haces? Sí, sí, sí. A ver, sople, sople, sople. ¡Sople! Ajá. Acá, acá. Vamos con la abuela, con la abuelita. Sí, así. Así. Mirá, ahí, ahí, ahí. Y ahora, así. Así, así, así. Sí, sí, sí. Viva, 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 viva. Ay, mirá, son las velas que se prenden y se apagan solas. ¿Las ves? ¿No ves? ¿Por qué? ¿Se apagó? ¿Se apagó? ¿Se apagó? ¿Se apagó? ¿Se apagó? Claro, es mejor. Sí, duran, ni la apagues porque es lo mismo. Duran una borrilla. ¿Sí? 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 Hace años que... Ah, ya me quiero grabar. ¿Cómo se apagó? ¿Se apagó a su lado? Qué bonita torta que tengo yo ahí. ¿Qué es una más? ¿Ahora qué la gasté? ¿Le molesta si le saco una más? ¿A quién? A usted. ¿No has pedido una más? Ah, ¿qué tal? ¿Le pido una más? No, por favor. Yo después de... Tomate la que quiera. No, no, una sola más. No, porque para este lo omito dos por lo menos. Yo me tomo dos también. La verdad que sí, una no me ha cenado. Más que vio frente al banco, me voy a trabajar. ¿Vio enfrente? Sí, en el edificio ese. ¿Por el 78, por favor, qué tal? ¿Enfrente al banco? Sí. ¿Enfrente al banco? ¿Por el lado de Guayabo? Por el lado de Guayabo, ah. Sí. Está, está. Bueno, a ver. Mirá. Al caballero, allí, que te está filmando. Mirá. Mirá, Peipe, vale. Dale, que hoy estuviste con él. Ah, en la velita, eh. En la vela. ¿Alguien? ¿Querés? ¿Por qué está ahí la filmación con ella? Tenla en la vela. Vaya con el tío, vaya. Vaya con el tío. ¡Upa! No, no, por este es más viejo. Allá hay sedete y en la cama. ¿En dónde? ¿En la cama? Vamos a dar la cuna. Vale. Valentina, mirá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver su liecito. A ver su liecito. A ver su liecito. Mira, 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 mira. Hola. ¿Por qué la tenemos nosotros o no? Hola. Está filmando. Está filmando. Así que después agarrazo la tienda para decir que les una filmación. Ya, vale. Vale. ¿Tiene video usted, señora? ¿Tiene video? No, todavía no lo tengo. Bueno, cuando tenga, esto lo pase un casé y lo tiene para siempre. ¿Qué? ¿Tenemos que asocarse la copia? Yo se lo hago la copia. Ah, bueno. Con un casé que está. Ah, con el abuelo, ahora. Yo hago casamiento, a ver si cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí, pero para los amigos es gratis. ¿Todo pone por aquí, no? Sí, sí, tira por donde quieran, ¿no? Salía. Ángel, mañana hay que apostar de todos a favor, ¿eh? Vos, pará. Bueno, a ver, que el chico de la abuela... Maradona, ¿me estás tapando todo? Ya se da la abuela. Está jugando la abuela. No sabe lo que fue el informativo recién, Maradona. Lina, mañana somos millonarios. Ojalá. Saca el 5 de oro, güey. Ojalá. Vos. Pregúntele por qué vamos a sacar el 5 de oro. No sé lo que pasó. No sé. Ah, no te imaginás. No te imaginás. Pará, qué voy a cortar, porque si no... A ver. ¿Se la fueron? Ya, dale. Ya, te ganas más. Pero luego estuvo acá, hoy se fue para allá. ¿Sale la voz? ¿Sale la voz? ¿Sale la voz? Ay. Sale todo. Para la forma de familiar. ¿Viste si comienza la Valentina? ¿Cómo? ¿Viste si comienza la Valentina o con los besitos de la abuela? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pónganse todos, pónganse todos ahí, a ver si los puedo juntar a todos. Más atrás, más atrás. Toda la familia. Ah, bueno, para allá. Es de la cuna. Pónganse toda la familia ahí. ¿Dónde están vos? Bueno, vayan los padres también, vos, a ver. Bueno, vayan todos. Y mirá que no es una foto, pueden hablar, ¿eh? Pueden moverse, pueden hacerlo. Hola, Mati, hola. Yo no soy el marco ni el abuelo ahora. Yo no, no me tiene la abuela. A ver, ¿cuánto tenés tu cumplo? Así, así, así. Un añito, un añito, un añito. Ah, qué. A ver, a ver. Es igual a la madre, igualita a la madre. Idéntica. ¿Quién es ella? Sí, es. Idéntica. Qué increíble. Es idéntica la madre, ¿cómo es? Hola, hola, hola. ¿Qué es la que? Ustedes, ah, las fotos chiquititas de ella, son idénticas, ¿no? Sí. Ay, lo que obvio. ¿Te da, no? ¿Te da, no? ¿Te da, no? ¿Te va a estar feliz? No, estaba cambiando la boliza ahí y la levanté así para agarrarla acá y me fui para atrás y me caí arriba de la balanza y caímos para entrar acá en todo. Se rompió, esta tabla de acá se rompió más. Ay, no me mato. No, pero la llevo a la cafetería, ya tengo una en una cafetería, me va a hacer esta tabla. ¿Esta tabla sola? No, esta tabla sola me va a hacer, pero más ancha, porque lo que pasa es que la ranura de, de, la maderita, digamos, de los dos lados, por donde pasa el centro, ¿no? Sí, sí, sí. Son muy finitas. Sí, sí, sí. El marquín pero el ciclo. Ahí va, eso es lo que sí. ¿No te pedí que se salga para... No, no, si está bien así. No, ahora mañana te la arreglar con cinta. No, pero mañana pasado cuando... Ahora con el martes cobro el suelo y voy a llevar, y te voy a poner esta madera más gruesa. Testigo, testigo de que cobro el suelo, ahora no pueden dar un temazo. Diego, 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 venga, Diego, ¿volvés a boca? Sí, eso que sí. Para acá en el 9, por favor, Diego. Diego, queremos saber, por favor, Diego. ¿Qué pasó? Diego, ¿volvés a boca? Es importante esto. Soy de la barra brada, señor. Arreglar. Arreglar el diente, arreglar el diente. No me filmes a mí que a mí no me gusta hablar, no sabías que sos timido. ¿Volvés a boca o no volvés? Queremos saber a Diego. A boca, a boca lo llevo en el alma. A boca lo llevo en el alma. ¿Qué era el juego de tu paso por el Sevilla? De tu paso por el Sevilla, ¿qué quedó, Diego? ¿Qué más, que estábamos peleando del descenso? Vengo y si está la misma, le voy salando toda. ¡Ay! ¡Apá! ¡Quedó! ¡Quedó la madre! ¿A quién? Sí, sí. Pero si no te quito de veras, pero por Dios que lo hago. ¿A quién? Papá, por favor. No tapes más, amalador. El hombre que tapaba adelante. Él se pone adelante. A salud es la del cumpleaños. ¡Bien, abuelo! ¡Bien! Un poco blanco para la abuela. ¡Bien, abuelito! ¡Bien, abuelito! ¡Bien, abuelito! ¡Bien, abuelito! ¡Bien, abuelito! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, abuelito! ¿Se pagó la reja? Está de fiesta. Se cayó el cego. Se cayó el cego y se cayó el cego y se cortó dentro de acá. No importa. Ahora lo aprendimos. Este... Valentina, está de fiesta. Estás a... ¿Eh? ¿Podemos ir a buscar el cumpleaños? ¡Ay, no! ¡Está rico, ¿no? Yo le dije... ¿Querés... querés vino a él? Tomás vino ahora, ¿no? Yo de aquel no me acordaba. ¿Dónde lo conozco en la playa? Yo me tomo, me he dado cuenta en una media. ¿Está frío o está caliente eso? Está riquísimo. ¿Está... está caliente? Lo que pasa es que... ¿Vino qué? ¡Ufff! ¡Está bien! Toma un litro y medio, normal, y va a ser perigoso. No, a ver si nosotras lo vamos a comer. Ya hasta abajo... La otra vez nos vamos con un litro y pico y no pasa nada. Bueno, aquel día que amanecimos, ¿cuánto tomamos? No... ¿Hasta las cuatro de la mañana? Hasta las cuatro de la mañana estuvimos tomando, éramos como ocho y tomamos y tomamos. No sé cuánto tomamos. ¿Y la canelone? ¿Con qué cosa de leche viene? ¿Conelones? ¿Conelones? Si yo estaba así, no me podía parar vos. En un momento me sentía tan mal de tomar que no quería... me quería ir. Pero no me podía levantar, no me podía levantar de... Che Mari... ¿Dónde está la pileta para lavar? ¿De la alquiler al baño? No... No... A ver, acá está el cepillo. No, cepillo no. ¿Con el cepillo? No tiene una escoba. ¿La escoba? ¿Con la escoba o cepillo o la ropa? No, pero a ver dónde está. Ya firmé la torta. ¿Todo bueno? ¿Todo bueno? ¿Limaste la torta? Vale. A ver... ¿Compraste otra bebida vos, no? No ves el atado, Pepe, si está todo... ¿Qué gasto? Ja, no jodas. ¿Qué va a pasar? Caracaramba, caracar... Besos partidos. Besos partidos. Besos, 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 besos... Pero no te sabes que mal que me sentía hoy, si me caí en la llave, me arronca. ¿Cómo? Me caigo para atrás, pero fue increíble. La ganas de si a vos, me doblé así para tenerla bien acá arriba. Y cuando te recuerdo eso, estaba en el aire, me estaba cayendo... Cuando se tiró el ruido de la cámara... ¿Se te cayó ella? ¿Eh? No, ella no, ella la tenía arriba mío. No te diré que se tiró la cámara, se ha caído de ellos, ¿no? Sí, claro. Ella ni se tocó, se reía, ¿no? A mí se me subió un fuego hasta con la cama, estaba así... Y aparte, mira, mira, me mata cuando suba, porque había dos amigos míos, ¿no? Estaba en Leo y el Panza. ¿Está rico eso, Diego, Armando? ¿Cómo disfruta? Jajaja. ¿Cómo saborea esos sándwiches? Como las viejas... Seguirte cuando me vengan milga. Ahora tengo una excusa para comer. Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Jajajaja. 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 Jajaja. 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 Vamos a caminar. Jajaja. 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 Dos... Yo que se quiera contando por ahí. Uno... Dos... Uno... Dos... ¿Ves cuando ella sea más grande y vea esto? Uno... No va a entrar en nada. ¿Señor? Es claro. Eh? Haceme en una toma de... ¿Qué pena? Haceme en el primer plano, que se cagó. ¿No? ¿Sabés lo que podíamos hacer, no? No. Sí, ya me ha de saber la cámara mía. Che, aprovechá y desvestil, así la sacamos desnudita. Ahora porque la madre la cambia. Claro. ¿Vamos cambiando el culto? A Gona. ¿Cuántas veces hiciste cagado? Tres meses ya. La verdad que la gracia es esa, de sacarla cuando la están cambiando. Claro. Yo a los hijos de Rocky los sacié a los dos. ¿Ah, sí? Claro, vestidos, desnudos, todo. Le hice esta regla de Cacé, le hice. Qué tío. Y después se miran ellos, ahora están más grandes y se miran y no entienden nada. No. ¡Papá! Dice, papá. Y van y tocan la televisión. ¡Ay! Claro, se ven en televisión y no entienden nada. ¡Qué lindo eso filmar porque es un recuerdo para ellos! ¡Claro que eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sería lindo filmar cada año, ¿viste? ¡Ah, no! Eso es lindo, claro. Todos los años un poco. Todos los años. A ver, les quiero a Valentina. A ver, te mire. A los de Puerto ahora me los tengo. ¡Valentina! Buenas noches. ¡Qué preciosa está con este vestido! La hija de Armando Maradona. ¿Nerea? No, ¿cómo es? Yanina. ¿Cómo era la que se llama la hija? Esta se llama Valentina. No, esta se llama Valentina. Valentina Franco. Valentina Franco, pero... Valentina Franco, que está en la cola. No, no. Yo no sé... Y a ver si se ve el la filmación. Yo no le la cola, ah. Que te mandaste una, Valentina. Firmala el lunar ese ahí, por favor. Sí. Ahora, para. ¿Se alcanza, ve? Sí. Súper. No le tape la Popola, ah. Está la vaca ahí. ¡Ah, Luis, no al ese! ¿La cancara? ¿La cancara? ¿La cancara? ¡No! Sí, sí, sí. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Eso tiene que ver. Pobrecita, porque chiquita se ríe de ella, ¿no? No, no, no está morriendo de ella. Qué linda, tío. Se me ríe un poco cuando ella vea la fila. ¿Medias a tono? ¿Y si le sacás todo o no, no? Y después la vestí de vuelta. Aprovechá ahora y devestila, vos. ¿Dónde está, mamá? ¿Dónde está, mamá? Hola, Chiquita. Hola, Chiquita. Hola, hola. Mira, la cabeza era muy rosa. Pero qué rosa, Chiquito. Dame un besito, dame un besito. Pero eso no quiere la boca ahora, Leandro. No quiere ahora. Linda, linda. Mirá, Robito, mirá. Mirá, sí, un brindy. Me voy a brindar en mi central. Para vos. Ahora ponés las dos princesitas juntas. A ver, vení, Valentina. A ver, a ver, a Karen. Ay, qué bonito, Lago. Ahí, letrita, a ver. Pá, ponete adelante, vivo. Qué celoso. Qué celoso. Qué celoso. Qué celoso me ríe. ¿Qué es la cámara? En el medio, Lago. Ay, hijo. Allá, mirá, 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 mirá. Mirá para las cámaras. Para allá, para allá, mirá. ¿Te ponés con las nenas? ¿Son nenas, vos? ¿Te ponés con las nenas? Ay, qué bonito, mirá. Ah, te ponés con las nenas. Hola, Lago, soy Rola. Fijá, las nenas. Hola. ¿Vale que se quedaran dos solitas? Qué celoso. ¿Vale, vení? Vení, Lago. ¿Qué celoso? ¿No está bien, así también, vení? No. Bueno, quiere decir algo, ¿eh? Sí. ¡Ah! ¡Qué pato! ¡Qué pato! ¿Dónde le daré que me cae el brazito para las tiendas? ¿Qué? 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 ¿Qué?